César Hilderrand sostiene que Keiko Fujimori actúa de forma golpista. ¿Por qué? Bueno, el diario La Tercera de Chile le hizo una entrevista acerca de la situación que vive el Perú a raíz de estas elecciones tan polarizadas y que han desatado unas denuncias de fraude de parte de Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que dice Hilderrand acerca de eso? Hilderrand dice, ¿no? Ante la pregunta del periodista. ¿Cómo ve el futuro del Fujimorismo? César Hilderrand responde. El Fujimorismo ha empezado una etapa terminal sin retorno. Es muy difícil que los sectores empresariales que financiaron a la señora Fujimori inviertan en una cuarta aventura y es probable que muchos de sus seguidores se alejen del partido al ver la actitud de la candidata ante la inexplicable derrota del 6 de junio. Lo que está haciendo la señora Fujimori es de conocer los resultados de las elecciones. Es equivalente a un golpe de estado blando. Eso es trumpismo andino. Qué interesante esto que dice César Hilderrand, ¿no? Para Hilderrand este es el fin del Fujimorismo. Él no cree que el Fujimorismo tenga futuro. Él no cree que los empresarios quisieran financiar a Keiko. Y de verdad, no solamente los empresarios no quisieran financiar a Keiko. La pregunta es si la propia Keiko quisiera postular por cuarta vez, ¿no? Se dice que a ella le afectó mucho la derrota frente a PPK. Indudablemente se ha visto que le ha afectado mucho esta derrota frente a Castillo. Tanto así que está denunciando un fraude, ¿no? Y no solamente eso, sino también la actitud de Keiko Fujimori de no reconocer los resultados. Esto, Hilderrand, dice que le hace recordar a Donald Trump, que efectivamente, ¿no? Llamó a no reconocer el triunfo y no solamente eso, ¿no? Convocó a movilizaciones en contra de la victoria de Biden. Y es más, vimos como sectores, seguidores de Trump fueron hasta el Capitolio y tomaron el Capitolio, ¿no? Es interesante porque ahora vemos como desde Willax se está llamando a tomar palacio de gobierno por rechazo al resultado de las elecciones que dieron como ganadora Castillo, ¿no? Ustedes han visto a Philly Butters llamando a tomar palacio y sacar a Sagasti del poder. Bueno, prácticamente esto es lo que César Hilderrand decía en el diario La Tercera, ¿no? Antes incluso que se pronunciara Philly Butters con estas declaraciones abiertamente sediciosas y golpistas. Pero que para César Hilderrand y para muchos no era novedad que la derecha iba a autor de esa forma, apoyada obviamente por sus medios de comunicación, ¿no? Ahora ustedes han visto de que salen Vitocho, Jorge del Castillo con esos pronunciamientos llamando a que no se elija a un presidente, ¿no? Que se espere a que asuma el Congreso y que el Congreso elija un presidente nacido del nuevo parlamento y que ese nuevo parlamento convoque a nuevas elecciones. Es decir, de una forma golpista, Vitocho y Jorge del Castillo no quieren reconocer el triunfo de Pedro Castillo. Y esa misma actitud es la que está tomando el exalmirante Montoya, ¿no? Abiertamente también golpista que no quiere reconocer el triunfo de Castillo y llama a nuevas elecciones, ¿no? Y esto demuestra, pues, que César Hilderrand no se equivocaba, ¿no? Hay una actitud golpista de los sectores que apoyan a Keiko Fujimori y la propia Keiko actúa de esa forma, ¿no? Al desatar una polarización aún más grande de lo que había habido a raíz de la campaña electoral. Bueno, yo quería saber qué les parece esto que dijo César Hilderrand sobre Keiko Fujimori. Por favor, le pido que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal. ¡Gracias!